Alivia la migraña con este ejercicio tan fácil. No te dejes engañar por lo fácil que se ve este ejercicio. Este ejercicio es muy poderoso. Observa bien cómo lo hago. Hazlo todos los días o las veces que quieras por cinco minutos como mínimo. Este ejercicio te va a ayudar bastante contra la migraña. Dime si conocías este ejercicio y desde qué país miras nuestros videos.